Hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión así como ustedes lo leyeron en el título nos encontramos en el sendero de la coca-cola acá en san pedrosula uno de los lugares más visitados por muchísimos san pedranos y que la mayoría de la población de esta zona conoce este sitio de punta a punta algunos datos que les quiero compartir acerca de este sitio son los siguientes primeramente este sendero mide en total aproximadamente 6.9 kilómetros si ustedes desean venir a este sitio y no tienen transporte entonces tienen que tomar la ruta 2 que los va a dejar en una parada que se llama el muro y del muro tiene que caminar hasta hasta la entrada de este sitio lo otro es que el sendero como les dije son 6.9 kilómetros ida y venida y en el trayecto ustedes van a encontrar muchísimas paradas donde se pueden detener a descansar un momento a divagarse a ver la naturaleza porque hay bastantes miradores por esta zona así como este mirador que ustedes ven aquí el cual es el primer mirador que ustedes se van a encontrar en todo este sendero otra cosa que les quiero comentar es que si ustedes vienen aquí traigan agua porque uno cuando va caminando cuando va haciendo este sendero o siente que el agua va a hacer mucha falta esta parte que está acá antes era conocida como la vuelta de los chivos pero movieron el negocio hacia esa zona que está allá ahora está la nueva vuelta de los chivos como pueden ver aquí se vende coco helado café naranjas churros agua un poquito de todo para que la gente consuma y aquí está mi amigo héctor si ustedes vienen a este sitio algo que deben de hacer sí o sí es comerse una naranja acá en la vuelta de los chivos tienen que hacerlo ya saben es obligatorio es obligatorio acá en este trayecto otro dato muy curioso de acá del sendero coca cola es que su nombre es debido a un rótulo que está en uno de los miradores de este sendero dicho rótulo fue puesto ahí por la empresa cervecería hondureña en el año de 1984 la meta de la mayoría de personas es llegar hasta ese mirador donde se encuentra este rótulo pero nosotros vamos a sobrepasar ese lugar y vamos a llegar hasta el segundo mirador que deja que muy pocas personas llegan ya que como les digo la meta de la mayoría de san pedrano es llegar al rótulo de la coca cola pero nosotros vamos a sobrepasar un poquito más algo que me he percatado es que se puede venir acá de noche y acá está lo que se requiere es que si viene uno de noche uno debe hacerse visible trayendo linterna o luz igual si uno va caminando así como ustedes pueden ver las señalizaciones que están aquí aquí en el sendero de la coca cola también hay casas como pueden ver ahí está la entrada y el guardia para por si uno entra se tiene que reportar a este lugar de la coca cola yo he venido bastantes veces y algo que les voy a recomendar es que ustedes traigan repelente porque si hay muchísimos mosquitos como acá hay muchísima naturaleza entonces es muy probable que se encuentren muchísimos mosquitos observen entre más avanzamos ya se va viendo una mejor vista una vista un poco más panorámica de acá del lugar me he fijado que aquí hay bastantes arbolitos de naranja y todo este sendero está lleno de estos arbolitos creo que son de naranja o alguna especie de derivado de la naranja o simplemente es una planta decorativa y huele a limón héctor mi amigo el que vaya me acaba de mencionar que no que este no es no son árboles de naranja sino que son plantas ornamentales o sea sólo son decorativos pero que huelen a limón es pura coincidencia acá con héctor y hemos ido calculando como que el tiempo aproximado que le tomaría una persona en promedio subir a este lugar como cuánto crees que le tomaría una persona promedio pero sólo la subida toda la tuya si yo creo yo creo lo mismo hay gente que viene acá y sube este lugar trotando trotando ya si son cracks son cracks porque son de esta capacidad no es de cualquiera lo otro es que también viene gente en si está haciendo ciclismo ese es otro nivel también porque acá venir en bicicleta a esta zona que es inclinadísima requiere ya un nivel avanzado de de física si un buen físico la verdad es mucha resistencia mucha resistencia sobre todo pero bueno nosotros ya estamos cerquita de llegar acá al mirador de la coca-cola hemos llegado hasta este momento a un lugar conocido como la vuelta del codo y cercano donde están los árboles que huelen a naranja nosotros al comienzo ya hemos comprado acá unas cuantas frutas como pueden ver estas frutas se han ido estropeando por tanto caminar por el ajite de la bolsa por el calor entonces cuando lleguemos al mirador acá ahí vamos a descansar un rato y vamos a aprovechar a comer llegamos hasta acá hasta donde está el rato lo pero observen que no se puede pasar ahí se pueden ver las letras pero no puedo no puedo pasar a más vamos a ver si podemos ponerles una toma panorámica de este rótulo observen ya llegamos acá lo que es el olimpo merendónico que está a tres kilómetros este es el sendero donde la mayoría de personas se quedan aquí la mayoría de fines de semana se dan clases de zumba como ustedes están viendo y muchísimas personas le entran a practicar zumba aquí no solamente se puede practicar zumba también hay hamacas se venden cocos se venden frutas uno se puede sentar y puede apreciar la vista puede relajarse y está vector y bueno dejen en los comentarios que les está apareciendo este sendero que les está apareciendo este lugar miren ya se puede revisar todo el lugar la vista panorámica muy pocas personas saben es que este rótulo fue colocado aquí para batir un récord guinness como la ciudad con el primer rótulo luminoso más grande de todo latinoamérica vamos a ir desde este punto vamos a seguir en esta dirección para allá pues miren gente que aquí me puso un saltamontes creo que es yo no sé diferenciarlo bien no me enfoca no enfoca cuando la enfoca pero ustedes pueden verlo ahí vamos a montar pues oscales grillín pepe orillo esto es un poco de miedo para los que no conocen el café aquí en esta parte de arriba del sendero de la coca-cola hemos llegado a un lugar donde está la planta en vivo con el fruto del café pero que como ustedes verán hay mucha mucha hierba pero observan aquí está en vivo así es como se ve la planta del café ahí los que son aficionados al café y miren acá y hay uno este es conocido como el grano del café miren sinceramente nunca lo he probado y me da curiosidad probarlo porque pienso que va a ser amargo como el café todo esto es de café pero bueno vamos a seguir para no seguirnos adentrando acá para evitar problemas saben lo voy a probar a ver qué tal sabe sabe como que dulce pero como azacate dulce no sé cómo explicarlo pero la verdad que casi no me gustó ya conocían acá la coca-cola cuánto se tardan ustedes en subirla y cuántas veces han subido este sendero tan conocido de san pedro sula y mira cómo está este lugar acá están bastantes banderas de diferentes países y miren esa bandera miren esa bandera de las cinco estrellas hay qué belleza bueno mis amigos hasta que vamos al final de este vídeo ya saben si les gustó pueden apoyarme dándole like a este vídeo comentando y compartiéndolo con otras personas si ustedes desean apoyarme económicamente para que yo siga creando contenido en la descripción va a quedar mi paper y nos vemos en una siguiente aventura